Música Queremos darles la más cordial bienvenida a este lugar. Igual quiero aprovechar también agradecerles acá al Ministerio de Trabajo quienes nos están acompañando en esta oportunidad. Como municipalidad siempre lo hemos manifestado, estamos sumamente preocupados sabemos que en estos días van a haber una cantidad de jóvenes que están a punto de graduarse y normalmente estamos con aquella ilusión, con aquel deseo de poder encontrar una oportunidad pero que muchas veces se nos complica demasiado por la misma situación en la que nuestro país también atraviesa que no hay aquella seguridad seguramente de las empresas que puedan como que aperturar los espacios que ustedes necesitan. Por esa razón en coordinación con el Ministerio de Trabajo quienes ya hace algunos días también han venido apoyando esta ventanilla, pues hoy les pedimos para que a través de ellos y Zeferina que también es parte de este programa, pues puedan darles alguna orientación puedan darles algunas ideas de cómo ustedes realmente deben de presentar su papelería cómo deben de llegar. Estoy casi seguro que cuando uno sale por primera vez pues está con aquella inseguridad de qué voy a decir o cómo debo de llegar y creo que lo que hoy quisiéramos de parte de ellos, el cual agradezco también por la oportunidad y el acompañamiento que nos están dando, pues quisiéramos a cada una de las señoritas, los jóvenes aprovechen el espacio y alguna duda, alguna inquietud que pudieran tener y que saben que les va a servir, yo creo que para eso también hemos invitado a las personas que hoy nos acompañan. Es, vuelvo a decir, para la municipalidad un gusto, una alegría el poder la mañana de hoy compartirles esta orientación esperando que lo puedan aprovechar y quiero también antes de finalizar, pues aprovechar para felicitarlos. Sé que todos están ya esperando la graduación, pues felicidades a ustedes y creo que también no deben de olvidar el agradecimiento a sus padres porque estoy casi seguro la mayoría están por el esfuerzo que también ellos han hecho. Y una recomendación muy especial, si la mayoría de ustedes tiene la posibilidad de seguirse preparando ir a la universidad, háganlo, aprovechen el tiempo. Hoy, yo lo mencionaba hace algunos días en el instituto, el graduarse desafortunadamente ya no es suficiente para poder encontrar espacios. Hoy la vida es competencia y se les da oportunidad a aquellos que mayor conocimiento tienen, mayor esfuerzo han hecho para poder conseguir una oportunidad. Así que jóvenes, si tienen la posibilidad de seguirse preparando, tienen la posibilidad de seguir recibiendo el apoyo de sus padres, no lo desaprovechen. Ahí sí que tienen en sus manos la posibilidad de seguir adelante y mi deseo como alcalde, pues, desearles lo mejor a cada uno de ustedes y que sigan triunfando en la vida. Esto que están logrando es el primero y habrá muchos más si ustedes se lo plantean. Así que, bienvenidos y igual, una vez más, bienvenidos también acá a nuestros visitantes y apoyo. Esperamos que puedan compartir con estos jóvenes el conocimiento necesario para que también ellos vayan a donde deseen o donde quieran ir con la confianza y la libertad que deben de tener y acercarse a las empresas que muchas veces, cuando iniciamos, yo sé que es difícil. Pero no imposible, principalmente si hay una muy buena orientación. Así que, bienvenidas, bienvenidos y a ustedes también. El tiempo está bien. Correo, bienvenidas. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Ah, está relativamente mejor. Bueno, para nosotros es un gusto estar acá con ustedes. Estoy viendo que nos están limitando los monitores. Entonces, propongo que dejaremos las sillas y nos pongamos acá, en una media luna. Los que estamos aquí en medio, estamos re bien, solo sería como de acomodarnos para ver al frente y los de acá les sugiero que nos podamos acomodar de este lado. Por favor. Venimos de puerta del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Agradeceríamos mucho que por favor participen. ¿Sí? Porque cuando muchos dicen, ala, participar, esta me va a poner a ser chara, ala, y hay que... No, hombre. Cuando usted se pone en esta actitud, muchas veces se limita a un crecimiento personal y muchas veces profesional. ¿Sí? Entonces, le propongo, si usted no quiere participar, voy a decir, ay, voy primos, al menos sea el antepenúltimo o el último para poder participar. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, me presento, vengo de parte del Ministerio. Mi nombre es Nicte, me acompaña mi Leili y me acompaña Flavio. Si en eso de los nombres está como, ¿qué? Usted no se preocupe con que nos digan, hey, mira, vos, la china de lentes. Ya me identificaron a mí. Eso es bueno. Y si no, vos, la china que está llave, ya la identificaron también. Vos, como ahora quieras, mi Leili, mi... Usted no tenga pena. Con mí vamos bien. Y Flavio, que es el gestor departamental, que él está en Chimaltenango y nos viene a acompañar para que ustedes, si en algún momento quieren buscar trabajo, pues ahí tenemos las alianzas. ¿Sí? Algo que me parecía bastante interesante, que les quería preguntar, es dos cuestiones antes de iniciar. ¿Alguno de ustedes tiene en su meta, en su proyecto, en sus sueños, en donde quieran ponerlo, el querer buscar trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Han pensado en qué quieren trabajar? Yo no. Y ahí está interesante. Ok. Les vamos a contar un poquitito cómo va a estar el taller para que no se me vayan a aburrir. Primero va a estar la payasa de la NICTEA haciendo un par de charadas. Luego va a estar mi Leili y si tienen algún apoyo, Flavio va a estar ahí apoyándonos con algunas cuestiones. Vamos a llenar una boleta, que también necesito que pongamos atención, porque esto es parte del registro de la actividad, y además se les va a entregar un diploma. Entonces sí agradecería que pongan la letra lo más claro posible, porque a veces me ponen luz, pero la L parece una C, entonces uno pone cruz, ¿verdad? Entonces, miren, no me llamo cruz, entonces, para evitar esas cuestiones. Entonces, agradecería que igual, si quieren tomar nota, pueden tomar nota, si en dado caso ustedes dicen, no, yo no soy de notas, yo prefiero que me compartan la presentación, también se vale. El hecho es que ustedes puedan tener la información a la mano. Como les había comentado, vinimos de la Dirección General de Empleo, estamos en el Servicio Nacional de Empleo, y mi Leili y yo estamos en el área de orientación laboral. ¿Sí? Hemos visto, y los consejos que les vamos a compartir el día de hoy son claves, mas no es obligatorio para todos. ¿Me explico? Porque puede ser que hay algunas cosas que puedan cuajar para alguna persona, pero para mí no tanto. Pero si las pongo en práctica, puede ser que más adelante empiece a cuajar dentro de mi perfil. ¿Sí? Entonces, mucho bobo, estos son claves. Son claves importantes para que ustedes en un futuro, o lo más pronto, empiecen a buscar trabajo, y puedan tener una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de gente, cuando les preguntan, y por eso les hacía la pregunta, ¿en qué querés buscar trabajo? ¿En qué estás buscando trabajo? ¿Cuál creen que es la respuesta que siempre dan? Qué bonito que me dijeran, no sé, miren, no tengo idea, usted denme una luz. Pero la gente no me responde eso. Lo que me responde es, en lo que sea, en lo que tenga, en lo que haya. Y es lo que yo le digo a la gente, si yo realmente tuviera una cajita, en donde dijera puestos varios, en lo que haya, en lo que sea, uno dijera, ah, para usted, para usted, para usted. Pero no estamos tan así. ¿Me explico? La pregunta sería, ¿de qué carreras están graduando? Bachillerato de educación. ¿Bachillerato de educación? ¿Educación? Perfecto. Estamos hablando de que van enfatizados a ser futuros maestros o maestras. ¿Solo tengo bachiller en educación o tengo otros...? Bachillerato de educación. ¿Computación? Muy bien. ¿Qué más? Contadores. ¿Contadores? Y ahora la pregunta que les hago es, ¿les gusta su carrera? Sí. Pues sí. Y ese de los peritos todavía se caen. Sí, tocó gustar. Si a usted le gusta su carrera, si a usted le gusta lo que hace, vamos por buen camino. ¿Sí? Si usted realmente responde a esta pregunta, ¿le gustó lo que estudió? Usted dice, ah, o lo que me obligaron a estudiar. Puede ser que no tenga tanto éxito dentro de su búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque cuando le pregunten, contame un poquito de tu carrera. ¿Qué te gustó de tu carrera? Uno dice, ah, sí me tocó estudiar porque me obligaron. Y esa no es la idea. La idea es proponerte y venderte de mejor manera. ¿Sí? Como les había dicho, son las claves de éxito. La primera que yo les propongo es valorarse. ¿Sí? Tenemos una cultura, y esto sí lo he vivido, no es porque yo les diga, sino lo he vivido en carne propia, en donde si no cabes en cierto estigma o en cierto estereotipo de belleza, te catalogan como feo, como extraño o como raro. ¿Sí? Algo que quiero compartirles es, gente, ustedes son únicos, ustedes son maravillosos, y ustedes son irrepetibles. ¿Sí? Y si usted no se lo cree, aunque quiera salir a buscar trabajo y decir, bueno, yo realmente soy único, la empresa no se lo va a creer. ¿Me explico? ¿Sí? Y algo más importante aún, si usted no se valora, va a ser muy difícil que a la hora de que le dan una entrevista, usted se sienta seguro. ¿Por qué? Porque si usted tiene miedo, si usted tiene nervios, cuando está enfrente de alguien, ¿qué pasa? Empiezan los nervios, y empieza como ese temblereque de piernas, de manos, y uno dice, estoy tan nervioso que no sé qué contestar. Y por eso algunas claves de éxito para poder abordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!